Vamos a tener que ponerle un sello a la República Dominicana de cerrada con lo que ocurrió hoy en el Congreso Nacional en el día de ayer un diputado que da a conocer que está contagiado del COVID y por ahí se produjo un juidero inmediatamente. No son 13 ya, como dijo el presidente de la Cámara, Alfredo Capacheco, somos 14 conmigo. Óigame, increíble, inaudito ir a la sala, ir al Congreso a anunciar. Dice alguien por ahí que él había recibido en ese momento el resultado de las pruebas que se había hecho, pero óigame, mi hermano, como está el país en estos momentos, el Torito cantando el tema, pasen la tormenta, pasen la pandemia en el Senado. Es decir que ayer el show se lo robaron ahí, los congresistas, aquellos que están para hacer leyes y que la mayoría de ellos pasan desapercibidos, sin pena y sin gloria, después de ser electo por la población para que le represente, para que legislen, para que sean ellos los representantes de esas comunidades y de la población, porque hacen leyes para todos. Así es. Hay un asunto de la debilidad institucional, estatal. Yo creo que es una... ¿Cómo sería la palabra? Porque a veces a mí se me va el gatillo y parezco ofensivo, que nunca es mi deseo, pero a veces como que soy excesivamente claro. Señores, el primer poder del Estado con un brote, cuando ese mismo Estado me está llamando a mí a que me vacune, ¿cómo se puede llamar eso? El Estado que ha hecho grandes inversiones y grandes esfuerzos, no se han vacunado. No se han vacunado los legisladores. No se han puesto la vacuna y por eso siempre los que dirigen son los que tienen que dar el ejemplo con las cosas. Los que levantaron la mano para que sea con carácter de obligatoriedad. No, eso, bandido. Querían. Eso, bandido. Querían obligar a la gente a que se vacunen. Y ellos no se vacunan. Cosas veredas. No, no, aquí tengo un pleito con una amiga mía que se le ha metido una emisora haitiana que es legisladora. Porque es que este es el problema de este país. A los funcionarios y servidores públicos hay que obligarlos a que tienen que ser ejemplos. El Congreso lleno, la Cámara de Diputados lleno de gente contaminada. Eso que eran los mismos que querían legislar. Para obligar a la gente que se vacune. Esos mismos que querían de contrabando bajarle la pena a los corruptos. Y que al mismo tiempo quieren condenar a los médicos y a las mujeres. Deben ser ejemplos. Ustedes son el primer poder del Estado. Otra cosa vergonzosa que se vio ayer. Sin conciencia. Sin detenimiento. A 300 millones de dólares como que estaban aprobando. Como que estaban aprobando 100 pesos. A la carrera. Señores, pero por el amor de Dios. ¿Hacia dónde pretendemos llevar este país? ¿Hacia dónde pretendemos? ¿Por qué seguimos haciendo presupuestos que la economía no nos puede sustentar? Y seguimos sustentando un supuesto crecimiento con endeudamiento. Es mi teoría de antes. Mi teoría de ahora y mi teoría de siempre. Dice alguien que en el boxeo cuando noquean a alguien le cuentan del 1 hasta el 10. Y ayer fue 3 por 3, 9 y 1, 10. ¿Aprobado? No, pero que nosotros teníamos mucho. Después que salía un canalla de ahí, con la cosa que no se leía nada. Que no veíamos cosas como esta en la carrera. Los parlamentos no están para eso. Es para que le expliquen a los congresistas para qué se van a hacer las cosas. Y de dónde se va a pagar eso y se va a pagar lo otro. Pero es una forma hasta atropellante de la forma de cómo conocer esto. Porque se supone que usted tiene que saber qué, pa' qué, por dónde va a llegar esto, qué es esto, qué es lo otro. Para que la gente pueda entender. Pero así no se puede. Así no se puede. Los diputados, los que no están contagiados, que busquen la manera y que también Salud Pública le lleve un asunto móvil para que los diputados, que al igual que muchos, queremos vacunarnos, pero no podemos por la concentración que hay. Entonces, yo creo que es importante. El primer poder del Estado no puede dar una muestra a lo que dio ayer. Primero con los 300 millones y lo segundo es con el tema de ese rebrote. Y debió haber sido una señal que el mismo presidente del Senado le dio el COVID. A diputados conocidos de Santiago le dio el COVID. Está el caso de Víctor Fadul, que tuvo COVID, aunque sin ningún tipo de secuela importante, pero le dio. Y aquí se ha hablado tanto, incluso hasta profesionales que tenían teorías que uno decía, bueno, pero nosotros somos unos privilegiados. Aquí muchas veces nos escapamos de los fenómenos atmosféricos, de los ciclones. Aquí se está esperando un temblor de tierra de gran magnitud. Y nosotros íbamos a ser privilegiados porque el COVID le iba a dar a un grupito, porque vivimos en el trópico, que el calor, ¿usted se acuerda? Sí, sí. Inclusive hubo un profesional de la psiquiatría que dijo que por el asfalto y el calor que se expide, nosotros íbamos a librarnos del COVID, la gran mayoría. Así es, una teoría que empezó a desarrollarse con algo que no conocíamos, porque el mundo, el mundo no conoce esto. Y ahí hay unas cepas y unas cosas ahí que nadie ha podido entender a ciencia cierta. Ha evolucionado, sin lugar a duda. No, se ha ido aprendiendo sobre la marcha, pero había muchas teorías vanas porque nadie en el fondo conocía esto. Hay algo que yo no quiero dejar pasar por alto, que lo tratamos ayer fuera de cámara, pero vamos a dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, que tiene que ver con el COVID y con mucha gente. Hola, Xiomara. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma a buenos días. Xiomara, fui ayer, porque lo que estoy diciendo es que se pone difícil. Fui ayer al parque... El hombre le está mandando, Xiomara. No, no, fui ayer al parque de Villa Olga y había una cantidad enorme de personas y no lo pude hacer, por lo que digo. No puedo dedicar una mañana a eso, no puedo perder una mañana para hacer una fila y vacunarme. Pero ayer volví a otro centro que me dijeron el de Villa Olga, pero eso estaba repleto. Pero vamos a seguir buscando, en algún sentido vamos a encontrar y nos las vamos a poner nuestras vacunas. Ayer vi al doctor, a un doctor, hablar del tema de las personas, que yo creo que esto hay que limitarlos. Y el estar creando rumores, yo creo que tiene que tener consecuencias. El tema de los imanes. El que hace eso es un delincuente y hay que perseguirlo. Pero ¿y cómo usted puede hablar mentiras diciendo que eso tiene un imán para que la gente no se ponga la vacuna? Eso tiene que tener consecuencias. Tiene que tener consecuencias porque esas personas están generando situaciones de miedo para que la gente no se ponga la vacuna. Y hay que darle seguimiento y decirle, mire, usted está cometiendo un delito electrónico. Por demás, usted está infringiendo la ley de salud. Y no puede ser. No puede ser eso. Que usted lo vea en público, gente, haciendo cosas y haciendo videos. Sabe Dios si tal vez tienen un perno o algo ahí por lo cual genera esa dinámica. Y entonces le quieren decir a la gente que no se vacune porque eso es un imán. Eso es un acto terrorista y criminal. Tanto salud pública como el ministerio público debe darle seguimiento al que hace eso. Porque eso, nosotros estamos en medio de una pandemia y además estamos en un estado de emergencia que le permite al Estado apresar a cualquiera que esté conspirando en contra de este proceso que se está llevando. Eso, usted no se la quiere poner, pues no se la ponga a usted, pero deje de estar hablando mentira, de estar diciendo cosas que no son, que diga que imán, que esto, que lo otro. Eso tiene categoría de terrorismo. Así que seguimiento a la Procuraduría junto al Ministerio de Salud Pública para esos canallas que se ponen a estar desestimulando. Hay que ponerse la vacuna. Y yo sigo insistiendo con el ministerio. Jornadas de vacunación en los barrios, en donde hay actividad, en las empresas y todo eso para que sigamos avanzando. Jornadas de vacunación en los barrios, en las empresas y todo eso para que sigamos avanzando.